Distribuyen las fiestas, 50 años de trayectoria, 50 años de peña, 50 años de historia. Hace 50 años cumplimos este año que fuimos los pioneros en formar una peña en este pueblo. Hoy día tenemos un gran local con terraza, toda engalanada y hacemos unas meriendas exquisitas. ¡Oh! 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 No es por... parece un tópico, pero veo más gente que otros años y esto para un alcalde es muy satisfactorio. Porque ver al pueblo contento, verlo disfrutando y esto es la mejor alegría que podemos tener. Hay dos actos que resaltan por encima de todo. Uno es el de esta noche, el principal, que es la presentación de las majas. Y luego también mañana las carrozas, las famosas carrozas de Mar de las Matas. Aquí el día de fiestas siempre nos reunimos todos de la peña. ¡Que hay mucha fiesta! Es que se lo pasen sobre todo muy bien, con mucho conocimiento y que no hagan maldades, pero que se lo pasen fabulosamente. Vamos a hacer vaquillas, vamos a hacer todos embolados. Es una afición que se ha ido inculcando y que no puede faltar en Mar de las Matas, los actos taurinos. ¿Qué mensaje mandáis a la gente para que venga aquí a las fiestas? Que se lo pasaran muy bien y haran muy buenos amigos. ¿Y qué es lo que más os gusta de las fiestas? ¡Salir, beber!